Hola, ¿qué tal Silvia? Yo te mando un saludo a ti y a todos allá en el estudio. Muchas veces creemos que al estar en nuestro hogar nos encontramos en un lugar seguro, pero en ocasiones nuestra propia casa se podría convertir en nuestro sepulcro. Vamos a ver esta nota. En cuestión de segundos, este hombre fue testigo de la completa destrucción de su hogar. Con gran impotencia, pudo ver que la casa que habita repentinamente se vino abajo sin razón aparente. Y como estas historias, muchas más se han estado escribiendo alrededor de todo el mundo. Un gran número de personas han visto derrumbarse sus viviendas y junto con ellas, los frutos de toda una vida. El dinamismo y la fuerza con que la tierra está cambiando nos hace sufrir y padecer todas estas transformaciones. Y en ocasiones, estos cambios llegan a ser sorpresivos. En diferentes ciudades del mundo, hemos podido ver la aparición de depresiones y hundimientos del terreno que llegan a poner en riesgo hasta las estructuras más fuertes. Algunos especialistas opinan que la vertiginosa vida de las grandes ciudades puede ser una de las principales causas de estos sucesos. Todo este movimiento va haciendo que esa misma tierra se vaya compactando y llega un momento en que empieza a haber esos hoyos en las tierras en diferentes lugares del planeta. Esto no es exclusivo de Latinoamérica, no es exclusivo de Europa, es planetario. Es una situación que va a ser más grave en un futuro próximo. Con la ayuda precisamente del peso de vehículos, pueden llegar a un momento determinado a colapsar las superficies. Las causas pueden ser muchas, pero las teorías más aceptadas por los geólogos y especialistas en mecánica de suelos hablan como probables causas de las placas tectónicas y el calentamiento global. Tiene esto que ver con el calentamiento de la tierra. Tiene que ver con los cambios de las placas tectónicas, cómo las mismas placas se van deslizando y van haciendo ajustes. Cuando se reacomodan, en un momento determinado, gran parte de ellos llegan a crear espacios que no han sido rellenados y que obviamente con el tiempo y con más movimientos pueden generar precisamente situaciones que pueden ser peligrosas. Claros ejemplos de esto se presentan en el mundo a cada instante. Edificios que tenían docenas de años en pie, repentinamente se vienen abajo sin dar aviso previo. En el mejor de los casos, los habitantes de estos lugares logran huir antes de que una tragedia se consume. Pero desafortunadamente, muchas veces las personas quedan atrapadas y el resultado es simplemente fatal. Además de las placas, el calentamiento global también está contribuyendo a que los suelos se vuelvan irregulares y riesgosos. Ahorita los polos, la capa de los polos, sobre todo el polo norte, está sufriendo un deshielo. Los cascos polares se están fundiendo. Y que en esa temporal de lluvias, apuntarse el agua de lluvia en algún momento determinado, en algún punto, con la fuga precisamente de estas aguas, pues llega a crear socavones que lo hemos visto que son verdaderamente grandes. Los enormes agujeros que las aguas ocasionan a su paso por el subsuelo pueden ocasionar que la tierra comience por abrirse, tragándose desde un auto hasta edificios enteros con todo y las personas que los habitan. En Alemania, otro enorme cráter se abrió en la tierra y esta vez en mitad de un vecindario. La sorpresa de los vecinos no era para menos, ya que algunos automóviles y la calle misma desaparecieron en un instante. Pero quizá el más trágico de estos sucesos tuvo lugar en Guatemala, cuando un gigantesco hoyo se abrió en la tierra para tragarse el edificio completo donde se encontraba una fábrica textil. 30 metros de profundidad fueron los que alcanzó este agujero en el que milagrosamente no se reportaron víctimas mortales. La alerta es generalizada. Al ser habitantes de un planeta que se encuentra dentro de un cambio constante, todos en cualquier momento podríamos ser sorprendidos por el hundimiento del suelo que pisamos. Puede suceder que de momento terminado la gravedad del asunto pueda tener con riesgos graves a edificios, a zonas urbanas, a zonas habitacionales, que al haber un sacamiento importante pueda generar precisamente el hundimiento de estos edificios y las consecuencias pudieran ser bastante desastrosas, sobre todo con la lamentación de efectos sobre todas las personas. Como se pueden dar cuenta, todas las teorías apuntan a donde mismo. No sabemos en qué momento o en qué lugar la tierra podrá abrirse y tragarse todo a su paso ante nuestras miradas atónitas. Pero mientras todo esto sucede, nosotros seguiremos monitoreando la información para saber qué le pasa a la tierra. Regresamos con ustedes al estudio. ¡Gracias!